El pasado 26 de septiembre se llevó a cabo la Hasbro Pulsecon, la convención online que mostraría todas las novedades de Hasbro. Además de las increíbles figuras de Miss World Transformers, Hasbro reveló nuevas figuras de Power Rangers. Entre ellas, regresan las figuras cambia cabezas de los 90. Nos queda claro que Hasbro planea exprimir nuestra nostalgia. Estas figuras serán más articuladas que las que recordamos, y estarán a la venta en los Rangers rojo, azul, negro y rosa. Además de las figuras se revelaron los Versus Pack de Power Rangers. Pertenecientes a la Latin Collection. El primero incluye a Androids Astronema de Power Rangers in Space, con armas y partes desmontables. El segundo es de la serie de Power Rangers SPD, e incluirá a los Blue Rangers de los Escuadrones A y B. ¿Cuál es tu favorito? Dejalo en los comentarios. Yo solo puedo decir una cosa. ¡Cállese y tome mi dinero! Y para seguir exprimiendo nuestra nostalgia, se revelaron figuras de King Sphinx y Pogging Reaper de Mighty Morphin Power Rangers. Los cuales tendrán un tamaño aproximado de 20 centímetros. Además, tendremos figuras del Red Dino Thunder Ranger, un patrullero, la Cat Embrace 1P Ranger de Mighty Morphin Power Rangers. Y por si lo extrañaban, tendremos al Tommy Blanco y al Tommy Verde. El verde incluirá una cabeza desmontable con la icónica bandana. Y si eso te parece poco, checa las imágenes del CEO Megazord. No sé ustedes, pero yo lo quiero en mi colección. Además, en el evento estuvo el elenco de Power Rangers Beast Morphers y la participación de Andrew Blackner como moderador, mejor conocido como el Blue Ranger de Power Rangers Hyperforce. Y por último, arranquense los pelos, porque Illuminati tenía razón, al menos en parte, ya que se confirmaron tres actores para Daniel Fury. Además, se mostró el Clader con imágenes recicladas del Sentai. Si te perdiste el último video de ver noticias, te lo dejaré por acá arriba para que le eches un gustazo. En ese video hablé de las últimas novedades del Kamen Rider, Super Sentai, Higaro y otras series Tokusatsu. Además, podrás crear tu propio Power Ranger. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete para más noticias del mundo de los cómics de Tokusatsu. También te invito a visitar los otros videos de este canal. Estoy seguro que te van a gustar. Se despide más, quiero más. Eso fue Clock Up News.